Música Siempre me dijo, don María, cuando un misterio me viene prepando en la voz y canto un tango que nadie más cantó y sueño un sueño que nadie más toñó porque mañana es hoy con la gente y sueño un sueño que nadie más canto 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 y sueño un sueño que nadie más canto